Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Primero que nada, te doy la más cordial bienvenida a esta presentación. Siéntete, siéntete como en tu casa, ponte cómodo, pero sí abre, pon mucha atención a la información que te voy a compartir en este momento. Esta es una información que literalmente le ha cambiado la vida a cientos de personas en muchos países, en lo personal a mí también me la ha cambiado y por eso es que lo comparto, por eso es que lo comparto con mucho entusiasmo y con mucha pasión. ¿Por qué? Por los beneficios y los cambios que he tenido en mi vida y no solamente en la mía, sino en la vida de muchas personas, ¿verdad? Para que tengas una idea, igual y puedas conectar con esas personas, esta presentación la ha beneficiado a amas de casa que han querido generar un ingreso extra. También a estudiantes, pues tú sabes, los estudiantes apenas están en el proceso del estudio, pues también como quieras quieren generar ingresos extra y bueno, también tenemos a muchos socios que son estudiantes y empiezan a tener resultados muy buenos, muy buenos. También tenemos personas con profesión como abogados, ingenieros, médicos, especialistas. Bueno, prácticamente lo que me gusta de este proyecto es que no importa lo que te dediques, a lo que te dediques, realmente lo que importa es que si tú eres una persona emprendedora, una persona entusiasta, que te gustan los negocios o que quieres generar resultados diferentes, pues este es el vehículo correcto, este es el vehículo que te va a permitir empezar a generar cambios y con el paso de los días, pues aparte de tener resultados, pues también convertirte en un puente de bendición para muchas otras personas, ¿verdad? Así que pues voy a iniciar con la presentación, mi nombre es Jacob Camacho, soy originario de la Ciudad de México y bueno, desde el 2003 me vine a Estados Unidos por el famoso sueño americano, que para muchas personas se ha convertido en la pesadilla americana, ¿por qué? Porque realmente pues se la viven trabajando en la famosa carrera de la rata, la carrera de la rata es de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, es como aquel gams hamster que tú ves en esa jaula que va, corre, 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 corre y no llega a ningún lado, ¿verdad? Porque está corriendo ahí en la misma ruedita, ¿verdad? Y por eso le llaman la carrera de la rata, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa y muchas veces de repente la gran mayoría de las personas inician en cualquier trabajo para iniciar en lo que consiguen algo mejor, ¿verdad? Pero hay muchas personas que les pasan los años, los años y se retiran y nunca pudieron tener ese estilo de vida mejor, ¿verdad? Esos ingresos que en algún momento les pasaba por su mente, ¿verdad? Entonces, déjame decirte que así es la vida prácticamente, no solamente aquí en Estados Unidos, prácticamente en todos lados es así, ¿verdad? Entonces, si tú eres una persona que está buscando generar ingresos extra o que quiere empezar a diversificar o que quiere tener una libertad financiera, pues déjame decirte que este es el vehículo que te va a permitir poder hacer realidad eso. ¿Por qué? Porque es un sistema en el que tú vas a ser parte del sistema, pero una vez que tú eres parte del sistema, el sistema va a poder trabajar para ti, ¿sale? Así que pon mucha atención y vamos a iniciar con este proyecto de negocios, ¿verdad? Prácticamente vamos a afectar de manera positiva en todas estas áreas. Salud. La salud que hoy prácticamente pues todo mundo realmente, la gran mayoría de las personas está enfocada en tener una mejor salud, ¿verdad? Después de lo que pasó en el 2020, la famosa pandemia, pues muchas personas se han visto afectadas. Muchas personas desafortunadamente ya no están hoy en día, pero ¿qué crees? Las personas que están, muchísimas personas, pues andan con situaciones de salud pues completamente, tristemente, pero es una realidad, ¿verdad? Y bueno, déjame decirte que con este proyecto tú vas a poder beneficiarte, pero no solamente tú, sino muchas personas más, tu familia, familiares, etcétera, etcétera. La verdad, por eso es que abarcamos el área de la salud, bienestar, pues por consiguiente, ¿verdad? Si tú tienes una buena salud y también tienes un ingreso extra, pues eso va a permitirte decirle adiós al estrés, ¿verdad? Porque hay muchas personas que a veces por falta de dinero, pues viven estresados. ¿Por qué? Porque, pues, ya se viene la mensualidad de la casa, de la colegiatura, el pago del carro, de la comida, y a veces no tienen, ¿verdad? Entonces déjame decirte que con este proyecto tú vas a poder beneficiarte, y no solamente tú, sino muchas personas, en un ingreso extra. Un ingreso extra, estamos hablando de 100 dólares a la semana, 500, 1000, 2000, que con el paso de los días, esos ingresos extras se van haciendo extraordinarios, ¿sale? Y bueno, si juntamos la salud y el bienestar, la riqueza, pues, lo que vamos a empezar a abarcar o alcanzar es la prosperidad, ¿verdad? Entonces, esos son los tres pilares de este negocio, de esta presentación, así que pon mucha atención, porque realmente esto es algo espectacular. Y bueno, pues, la compañía se llama Organo. Organo inició en el 2008, lo cual quiere decir que ya tenemos más de 15 años de experiencia, y algo muy interesante, amigos, es que está en tu ciudad. Si tú vives en México, si tú vives en Bolivia, en Estados Unidos, en Perú, en Canadá, en África, en España, en Italia, tú vas a poder expandir tu negocio en todos esos países, ¿verdad? Y bueno, aquí estoy, por ejemplo, con el señor Bernichua, el señor Bernichua. Tú te preguntarás, ¿quién es ese señor? Bueno, ese señor es el fundador de nuestra compañía, ¿verdad? Él es el fundador. Y aquí tenemos al señor Paul Cadwell. El señor Paul Cadwell es el presidente de la compañía, ¿verdad? Los dos son los dueños de esta compañía que, pues, ha impactado la vida de muchas personas, ¿verdad? Entonces, Organo estamos iniciando desde el 2008. Somos un negocio anti-recesión y anti-pandemia. Ahora, un dato muy interesante, amigo, es que tú vas a poder, con tu misma franquicia que tú tengas de Organo, vas a poder expandir tu negocio en todos estos países que tú ves. Si conoces a alguien que vive en Perú, tú vas a poder expandir tu negocio en esa ciudad, en ese país. Si conoces a alguien que vive, por ejemplo, en Chipre, en Canadá, en Alemania, tú vas a poder tener clientes en todos esos países. Vas a poder construir una red, una comunidad, una organización de clientes, pero también socios, ¿verdad? Entonces, cuando tú eres parte de Organo, tú vas a ser parte de un negocio a nivel global. Estamos en los cinco continentes. Ahora, aquí viene lo interesante de nuestro negocio, ¿qué es café? El café no es un lujo, es parte de la vida cotidiana del ser humano. El café es una de las bebidas de mayor consumo. De hecho, es la bebida número dos después del agua. Y eso porque usamos agua, si no sería la bebida número uno, ¿verdad? Otro dato interesante es que el café es el producto de mayor comercialización en el mundo después del petróleo. ¿Te imaginas? O sea, que cuando tú eres parte de Organo, tú vas a ser parte de la industria del café. Y la industria del café es la industria número dos. La número uno es la industria del petróleo. La industria del café es la número dos. La industria del oro y de las piedras preciosas es la número tres, ¿verdad? Para que te des cuenta de la gran oportunidad que se te está presentando en este momento, ¿verdad? Ahora, un dato muy interesante, amigo. Más del 80% de la población ya consume café. Mira, yo te pregunto y te hago una pregunta. Trae a tu mente 10 personas, tus familiares, amigos, 10 personas que tú traes a tu mente. Tu tía, tu prima, tu mejor amigo, tu novio. Bueno, ahora yo te pregunto, de esas 10 personas que tú conoces, ¿cuántas crees que ya tomen café? Exactamente, casi de 8 a 9 personas, si no es que las 10, ¿verdad? Por eso es que más del 80% ya lo consumen, ¿verdad? Ahora, lo interesante de eso es que les vas a poder brindar una oportunidad de un negocio y lo único que van a hacer es cambiar su marca de café, ¿verdad? Entonces, vas a ser parte de la industria del café. Momento de la oportunidad es ofrecer a millones de bebedores de café un mejor café y ganar dinero cada vez que lo estén consumiendo, ¿verdad? Mira, aquí te pongo compañías que son multimillonarias, que están invirtiendo en el café, ¿por qué? Porque el margen de ganancia que existe en el café es espectacular, es gigantesco, ¿verdad? Y bueno, para muestra de ello basta un botón, tenemos aquí Starbucks. En Starbucks la gente paga hasta 5 dólares, por lo menos 5 dólares, por lo menos, ¿verdad? Hay personas que piden cafés que les cuesta 8 o 10 dólares, ¿verdad? Y la gente hace hasta línea para comprar una tacita de café, ¿verdad? Ahora, otro ejemplo que también yo estoy seguro que tú conoces ahí en tu ciudad, McDonald's, ¿verdad? McDonald's hoy en día está ofreciendo café accesible a precio económico con el famoso McAfee, ¿verdad? Dunkin' Donuts es una compañía especialista en donas, ¿verdad? Antes tenían una dona y hoy cambiaron su logotipo por una taza de café inhumilante para que te des cuenta. Te estás dando cuenta cómo la gran oportunidad que se te está presentando, ¿verdad? Aprovecha y sé parte de esa oportunidad, ¿verdad? La persona que te invitó a ver esta presentación es una persona que sabe lo que está haciendo y además está queriendo beneficiar a que tú puedas también sacar ventaja, ¿verdad? Entonces, hay muchas compañías que están invirtiendo en el café, ¿por qué? Porque, te repito, el margen de ganancia es espectacular, ¿sale? Ahora, ¿qué es lo que hace que nuestro café sea un café diferente? Bueno, nosotros tenemos, nuestro café viene con ganoderma. El ganoderma es un hongo con más de dos mil años de historia. El ganoderma es un hongo que tiene muchos beneficios para nuestra salud, ¿verdad? Considerado por los asiáticos como el rey de las hierbas debido a su capacidad de ayudar al cuerpo, a mejorar la habilidad de curación y dar longevidad, ¿verdad? Entonces, esto es lo que hace que nuestro café sea un café saludable. De hecho, yo le digo que nuestro café es el café inteligente. Que hoy por hoy, si te das cuenta, todo mundo, todas las cosas ya son inteligentes. Tenemos teléfonos inteligentes, televisiones inteligentes, todo ya es inteligente. Pues, ¿qué crees? Hasta el café ya es inteligente, gracias al ganoderma. Ahora, un dato muy interesante aquí, quiero que sepas, hay otras marcas que manejan ganoderma, pero el ganoderma que maneja no es orgánico, ¿verdad? Como puedes ver en la figura del lado derecho, hay un hongo que es ganoderma que hasta se ve descolorido, amarillento, ¿verdad? Y si tú te das cuenta, tiene plástico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le ponen plástico para acelerar el crecimiento del hongo, ¿verdad? Pero cuando hacen eso, ¿qué crees? Pierde sus propiedades y deja de ser orgánico. Más sin embargo, nosotros en Organo trabajamos con ganoderma 100% orgánico, ¿verdad? Entonces, quiero que tengas la confianza de que vas a distribuir un café con ganoderma 100% orgánico. Ese es algo bien interesante, ¿verdad? Ahora, nuestro lema, mira el lema de la compañía, el lema del señor Bernin Chubá, del fundador. Es un lema poderoso y quiero que lo analices y que lo repitas ahí mismo y lo analices. Llevar los tesoros de la tierra a la gente del mundo. Él se refiere al ganoderma, que es uno de los tesoros de la tierra, ¿verdad? Entonces, ese es el lema de nuestra compañía, llevar los tesoros de la tierra a la gente del mundo. Ahora, ¿en qué ayuda el ganoderma? Bueno, mira, estos son algunos de los beneficios que te va a brindar el ganoderma. Oxigena el cuerpo. ¿Qué pasa cuando hay mayor oxigenación? Por ende, nuestros órganos empiezan a funcionar de una manera eficiente, ¿verdad? Promueve más energía y vigor. Escucha bien, energía y vigor. Por ende, si tú conoces personas que de repente, después de una jornada laboral pesada, se sienten cansados y que tienen que tomar energetizantes para continuar su jornada, bueno, este café les va a dar energía, ¿verdad? Ahora, por otro lado, si tú conoces personas, por ahí te han chismeado, te han contactado, de repente, en las reuniones hay entre amigos, amigas, que de repente, en la cuestión de la intimidad en la noche, de repente a la persona le cuesta trabajo, bueno, también el ganoderma da vigor, ¿verdad? Por eso decimos que este café da energía de día y vigor de noche, ¿verdad? Otro dato muy interesante que hoy por hoy es súper importante debido al estrés que se vive en el día a día, pues es que el ganoderma te va a brindar una desintoxicación natural del cuerpo, ¿verdad? Actividad antialérgica. De casualidad, aquellas personas que tú conozcas que de repente se enferman mucho de la garganta, de las alergias, bueno, pues el ganoderma eleva el sistema inmunológico. ¿verdad? Reduce la presión sanguínea, efecto preventivo para el asma, mejora la calidad del sueño, apoya la circulación, ¿verdad? Estos son algunos de los beneficios, ¿verdad? Elimina excesos de colesterol y triglicéridos. Y finalmente, lo que el ganoderma es promover la salud y longevidad. ¿Qué quiere decir longevidad? Alargar la vida, ¿verdad? Ahora, no me creas a mí, no le creas a la persona que te invito, yo te invito a que hagas tus propias investigaciones, ¿verdad? Ahí en Google puedes poner ganoderma diagonal alta presión, ganoderma diagonal cáncer, ganoderma diagonal diabetes, ¿verdad? Para que te des cuenta de todas las bondades que nos brinda el consumir el ganoderma. Por eso yo digo que es el café inteligente, porque la función del ganoderma en nuestro organismo es la siguiente. Una vez que tú te tomas el ganoderma en el té o en el chocolate o en el café, como tú lo prefieras, el ganoderma va a ser un escaneo en tu organismo. Y va a empezar a trabajar donde lo requiere tu organismo, ¿verdad? Paulatinamente va a trabajar en todos los sistemas, ¿verdad? Entonces, por eso yo le digo que es el café inteligente, ¿sale? Ahora, te voy a compartir rápidamente dos de mis testimonios. Tengo muchos testimonios personales en mi familia, en mis socios y con muchos clientes, pero te voy a compartir dos rápidamente. Uno de ellos es que normalmente hace aproximadamente 10 años, todas las mañanas me levantaba con un dolor de cadera y de espalda. O sea, todas las mañanas me levantaba con un dolor de cadera y de espalda, ¿verdad? Recuerdo que yo le decía a mi esposa, oye, parece tortura china. Se supone que uno se acuesta para levantarse con energía y sin dolor y yo amanecía más cansado y más adolorido, ¿verdad? Pues, ¿qué crees? Le echaba la culpa al colchón, ¿verdad? Porque yo decía, ya, yo creo que ya le hice forma al colchón y por eso es que me duele la espalda y la cadera, ¿verdad? Pues ahí me ves volteando el colchón y el problema, ¿qué crees? Continuaba, ¿verdad? Eran tan fuertes los dolores que incluso llego a haber tres ocasiones que me quedé así como en cunquillas trabado, ¿verdad? Porque no me podía enderezar. Entonces, lo que hice fue comprar un colchón nuevo. Pensé que eso iba a ser la solución, ¿verdad? Pero, ¿qué crees? No. Con todo el colchón nuevo, los problemas de mi cadera y la espalda seguían, ¿verdad? Pero cuando empecé a tomar este café, yo empecé a tomar el café latte, que te lo voy a presentar más adelante, a los, ¿qué será? A los 15, 20 días. Adiós a esos dolores de cadera y de espalda. Y de eso ya tiene más de 10 años y hasta el día de hoy no me ha vuelto a dar esos dolores, ¿verdad? Eso fue uno de mis testimonios, ¿verdad? Otro de los testimonios personales es que yo padecía de estreñimiento. Normalmente, pues, tenía que estar tomando bebidas como, por ejemplo, un licuado de papaya, un licuado de, ¿cómo se llama? Una mezcla de papaya con naranja, un polvito que vendían ahí en México. Y bueno, gracias al Ganoderma, hoy en día ya no tengo ese problema de constipación, ¿verdad? Y así, si te hablo de testimonios, hay muchísimos, ¿verdad? Otros dos testimonios que quiero compartir muy importantes. Antes, mi suegro, por ejemplo, hace ya varios años, le detectaron piedras en uno de los riñones, muchas piedras. Pero el otro riñón se le estaba haciendo como una bolsita de agua. Le dijeron que se lo tenían que extirpar. Pero antes de hacerle la cirugía, primero tenían que tratar el otro riñón, ¿verdad? ¿Para qué? Para que después pudieran quitarle el otro riñón. Entonces, le dieron su tratamiento. Mi suegra le empezó a dar el king of coffee y el café negro. A los tres meses que fue para que lo programaran para su cirugía, le dijeron, ¿qué cree? Ya no lo vamos a operar. Ya le empezó a funcionar su riñón. Y de eso que te estoy hablando, ya tiene más de siete años. Y hasta el día de hoy, no se ha vuelto a quejar de problemas de riñón. Es algo espectacular, damas y caballeros. Porque imagínate, cuando estamos hablando de que te van a quitar un riñón, esa es una preocupación, pues, para la persona que lo está padeciendo y también para sus seres queridos, ¿verdad? Y bueno, gracias al café negro, hoy en día, pues, mi suegro está contento y no se ha vuelto a quejar de problemas de riñón, ¿verdad? Otro testimonio, por ejemplo, un sobrino que padecía de ataques de asma, que seguido les daba susto a sus papás porque le dan los ataques de asma y al hospital, ¿verdad? Él empezó a tomar el café, el chocolate, el chocolate, y hoy por hoy ya tiene más de cinco años que no le ha vuelto a dar un ataque de asma. Entonces, son testimonios que te quiero compartir. ¿Por qué? Porque tal vez tú o alguien que tú conozcas, algún ser querido, pueda estar padeciendo alguna de estas situaciones y gracias a una tacita de café con ganoderma, pues, pueda mejorar su estilo de vida, mejorar su salud y, por ende, pues, muy contentos, ¿verdad? Contento tú y contento ellos, ¿verdad? Y todo a través de una rica taza de café. ¿Te das cuenta? Ese es otro dato muy interesante de por qué a mí me gusta, porque es algo sencillo. Ya la gente ya normalmente tiene el hábito de tomarse por lo menos una tacita de café al día, ¿verdad? Claro, hay personas que se toman una en la mañana, una en la tarde, una en la noche. Bueno, hay muchas personas, ¿verdad? Pero lo interesante de esto es que es un hábito que ya la gente tiene. Ahora, te voy a compartir algunos testimonios para que tú te des cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, en la fotografía del lado izquierdo tenemos a Betty. Si tú te das cuenta, ella tenía problemas en su cuello. Bueno, prácticamente se le manchó muy feo, ¿verdad? Y ella iba a médicos y cada médico le da un diagnóstico diferente y ella salía espantada porque cada vez que iba con un doctor le decían diferentes cosas y salía con muchas pastillas, ¿verdad? Entonces, de hecho, cuando yo la conocí siempre usaba un cuello de tortuga o siempre andaba con bufanda. Imagínate en el verano con bufanda, lo bochornoso que era para ella. Imagínate el calorón y luego con bufanda. Pero el detalle es que pues le daba pena, ¿verdad? Ella empezó a tomar nuestros cafés y más o menos como a los seis meses tú puedes darte cuenta de cómo su cuello está completamente clarito, limpio, ¿verdad? Esto es algo espectacular. Ahora, en la fotografía del lado derecho, tenemos aquí a dos chicas. Si tú te das cuenta, con mucho acné, un acné severo, ellas empezaron a tomar el café negro utilizando nuestro jabón que también tiene ganoderma y tú puedes ver completamente la diferencia, ¿verdad? De hecho, yo te hago una pregunta. ¿De casualidad conoces a algún jovencito, adolescente que tenga acné? Pues esta es una excelente oportunidad, opción para ese jovencito o esa jovencita. Aquí tenemos a este Álvaro, Álvaro con vitíligo. Si tú te das cuenta en la fotografía del lado izquierdo, pues prácticamente pues su cara ya está casi, casi blanca, ¿verdad? Un año y medio de estar tomando el café negro, tú puedes ver los resultados, ¿verdad? Se le alcanza a ver una manchita allá arriba en la frente y otras aquí en el costado, pero tú puedes ver completamente la diferencia, ¿verdad? Ahora un dato muy interesante, el ganoderma lo que hace es va a regular los niveles altos, los baja y los niveles bajos los sube, es un regulador, ¿verdad? Por eso es que a Betty, que tenía manchas, muy manchado su cuello, oscuro, se le quitó. Y en este caso Armando, que estaba perdiendo la pigmentación del color de su piel, pues lo volvió a adquirir, ¿verdad? Entonces te das cuenta cómo trabaja de manera inteligente. Va a trabajar no donde tú quieras, no donde tú quieras, sino donde lo requiere tu organismo y paulatinamente va a ir trabajando en todos tus sistemas, en todos tus órganos, ¿sale? Y bueno, aquí tenemos una quemadura de alguien que se quemó con agua hirviendo 15 días después, utilizando el té verde y el jabón, tú puedes ver la gran diferencia, ¿ok? Entonces esos son algunos de los testimonios que te comparto, ¿verdad? Ahora yo te pregunto una cosa, amigo, amiga. Escucha bien la pregunta y quiero que ahí donde tú estás te contestes, pero en voz alta. Quiero que ahí tú te contestes en base a la pregunta que te voy a hacer. Imagínate, imaginemos, imagínate que tú ya tuvieras tu propio testimonio. Yo sé que tal vez ahorita ni siquiera has probado el café, yo lo sé, o tal vez ya probaste el café, pero yo quiero que me contestes esto que te voy a preguntar. Imagínate, imagínate si tú ya tuvieras tu propio testimonio. No lo que te dijo la persona que te invitó, no lo que lo que te estoy diciendo yo, no. Si tú ya tuvieras tu propio testimonio, la pregunta es, ¿lo recomendarías? ¿A quiénes serían a las primeras personas que se lo recomendarías? Claro que sí, a tus familiares, amistades, ¿verdad? Y aunque no te pagarán, ¿cierto? Por supuesto que sí, ¿verdad? Ahora imagínate, y si te pagan, pues con más ganas, ¿verdad? Eso es a lo que te estamos invitando, ¿verdad? A que te beneficies primero tú y cuando tú tengas ya tu propio testimonio, también se lo compartas a tus seres queridos, a tus amistades y prácticamente a toda tu comunidad. ¿Por qué? Porque hoy en día muchísimas personas, la gran mayoría de las personas tienen un padecimiento X. Entonces hoy, a través de una taza de café como esta, tú puedes contribuir a su bienestar, a mejorar su salud, ¿sale? Ahora viene la parte interesante. Te presento nuestra línea de productos que tenemos. Mira, voy a iniciar con el café de en medio que es el late. El café late es una rica combinación con crema y azúcar. Esta caja de café negro, de café late, viene con 20 sobres. Otra cosa que me gustó mucho es que son prácticos porque viene una presentación de sobres, ¿verdad? Te lo puedes llevar a tu trabajo, al gimnasio, a la iglesia, de viajes, son muy prácticos, ¿verdad? Por eso yo en algunos post les he puesto que es el café que te acompaña a todos lados, ¿verdad? El café late viene listo con crema y azúcar. Ahora tenemos el King of Coffee. El King of Coffee es un café sin cafeína, cero cafeína. Pero, ¿qué crees? Este café tiene lo más poderoso del hongo que se llaman las esporas. Mira, te voy a decir las tres etapas del Ganoderma. La etapa número uno es cuando es tiernito, el hongo tiernito, y se llama miselium, ¿ok? Etapa número uno es el hongo tiernito que se llama miselium. El Ganoderma es el Ganoderma adulto que conocemos, esa es la etapa dos. Y la etapa tres es cuando el Ganoderma cada siete meses suelta un polvito, así como las plantas el polen. Bueno, el Ganoderma cada siete meses avienta un polvito, y ese polvito se llaman esporas. Y las esporas es 17 veces más poderoso que el mismo Ganoderma, ¿verdad? Bueno, pues, ¿qué crees? Este café está hecho con lo más poderoso del Ganoderma, que son las esporas, ¿verdad? Es un café sin cafeína, 100% orgánico, no tiene ni crema ni azúcar para que lo prepares a tu gusto, ¿verdad? Ahora, si tú conoces personas, si tú estás pasando por situaciones crónicas de salud, este es el que te recomiendo, definitivamente porque es el más poderoso, ¿verdad? Ahora, tenemos el café negro, este café negro es un café riquísimo, no trae ni crema ni azúcar para que lo prepares a tu gusto como se te antoje, café con leche, café con crema o café negro, ¿verdad? Esta caja viene con 30 sobrecitos, equivalente a 30 tazas, ¿verdad? Este a la gente le encanta, de hecho este es el que yo empecé a tomar, este y el café late, lo que noté con este café es que me ayudaba a la cuestión del sistema digestivo. Otra cosa que me ayudó muchísimo es que de repente tenía dolor de cabeza y con este cafecito, adiós a los dolores de cabeza, ¿verdad? También contamos con el café royal, mira, el café royal es un café negro, pero ese es nuevo, viene con tres hongos. El ganoderma, el melena de león y el cordyceps, ¿verdad? De manera en general te va a apoyar, elevar tu sistema inmunológico, te va a ayudar en la cuestión de tu memoria, del sistema cognitivo, memoria, y también te va a ayudar a tener energía, vitalidad, ¿sale? También contamos con un chocolate, un chocolate para los amantes del chocolate o para los pequeños. Este chocolate viene con el hongo tiernito, el mycelium. Ahora, el mycelium va a apoyar al sistema nervioso central. Si tú conoces personas que tienen mal de Parkinson, ataques de epilepsia o que empiezan con problemas de Alzheimer, les recomiendo el chocolate o también tenemos las cápsulas de mycelium. Tenemos cápsulas de mycelium o el chocolate, ¿verdad? A los niños les puede apoyar también en su memoria, ¿verdad? Si tú conoces niños hiperactivos, este chocolate les va a ayudar a tranquilizarse, pero además les va a ayudar a tener un mejor aprendizaje o aprovechamiento en la escuela, ¿verdad? Si tú conoces papitos que tengan niños con autismo o que son hiperactivos, este chocolate es buenísimo, ¿vale? También contamos con una línea de té, si a ti te gusta el té, pues también tenemos té, tenemos té rojo y té verde, ¿verdad? Y bueno, también amigo o amiga, tenemos el mocha. El mocha es una rica combinación de cacao con café, ¿ok? Es una deliciosa combinación, lo puedes preparar frío o caliente, ¿verdad? Y también tenemos las cápsulas de Ganoderma, las cápsulas de las esporas, que es lo que viene en el King of Coffee y las cápsulas del mycelium, ¿sale? Hasta aquí, esta es nuestra línea de bebidas inteligentes, ¿ok? Ahora contamos con un jabón de tocador. Este jabón de tocador es para todo mundo, pero si tú conoces alguien que tenga muy sensible su piel o personas que tengan psoriasis o personas o jovencitos o adultos que tengan problemas de acné muy fuerte, este jabón le va a caer como niña al dedo, es muy, muy, muy bueno, es buenísimo, ¿verdad? También contamos con una pasta dental que no tiene flour, esta pasta dental no tiene flour, pero además es una pasta anti-caries, ¿verdad? Te va a evitar problemas de caries, de coronas, una resina, porque ya se te carió ese diente o te lo tiene que quitar, entonces mejor es prevenir y mira, hoy en día tenemos la opción con esta espectacular y efectiva pasta de dientes, ¿verdad? Y para las chicas que les gusta verse bien, que les gusta arreglarse, que les gusta lucir bonitas, bueno, tenemos esta línea del cuidado de la piel. Es una línea del cuidado de la piel que son cuatro cremas, ¿verdad? Tenemos la crema de veneno de abeja, tenemos la crema con retinol, la crema de jojoba y una mascarilla que apoya, es una máscara que limpia, ¿verdad? Entonces, como te das cuenta, tenemos una línea de productos inteligentes que todo mundo califica, todo mundo califica. El que le gusta el café, pues aquí tenemos varios sabores, ¿verdad? Al que le gusta el té, pues tenemos té. Y bueno, todo mundo califica porque todo mundo se baña, ¿verdad? Y aquí tenemos un jabón que también califica, ¿verdad? O todo mundo se lava los dientes, aunque sea una vez al día, pues también califica porque tenemos pasta de dientes, ¿verdad? Eso es lo que me gusta de nuestro negocio, ¿sale? Así que, ¿estás listo para aprovechar esta oportunidad y tener un ingreso adicional? Bueno, para las personas que les gusta ganar dinero o que están buscando un ingreso extra, aquí viene la segunda parte de esta presentación. ¿Cómo se gana el dinero en órgano? Bueno, siete maneras diferentes para generar ingresos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues compartir la línea de productos y la oportunidad de ganar dinero. Así como alguien te invitó a ver esta presentación, eso es lo que hay que hacer. Invitar a otras personas a que vean esta presentación. Se van a unir a tu equipo, van a ser parte de tu equipo y de esa manera es como crecemos. Y la compañía nos va a recompensar, la compañía te va a recompensar, ¿ok? Ahora, ¿cómo se gana el dinero en órgano? Bueno, prácticamente la primera manera son las ventas diarias. Para ti que te gusta el dinero cash, el dinero constante y sonante, bueno, la primera forma son las ventas diarias. Cuando tú eres parte de órgano, escucha bien, aquí en órgano tú puedes ganarte desde un 50% hasta un 300% de ganancia. Imagínate. Ahora yo te pregunto, amigo o amiga, ganarse el 100% en cualquier negocio es buen negocio o no? Claro que sí. Ahora imagínate poder ganarte hasta el 300% de ganancia. Ok, ahora tú dirás, pero ¿por qué ahí dice 50%? Bueno, te explico por qué. Cuando tú eres socio de órgano, órgano te va a dar dos páginas de internet. ¿Cuántas? Una es tu oficina virtual. En tu oficina virtual vas a ver tus cheques semanales, mensuales, trimestrales. Ahí tú vas a ir viendo el crecimiento de tu negocio. ¿Cuántas personas están entrando? Y tu otra es tu tienda virtual. Cuando alguien compra en tu tienda virtual, lo único que vas a hacer es lo siguiente. Le vas a dar tu página a Andrés, que vive, por ejemplo, en Puebla. O le vas a dar tu página a Saúl, que vive en Los Ángeles. Y tú le dices, mira, esta es mi página. Ahí tú puedes ordenar el café negro. Entonces, lo que hace Andrés, se mete a tu página. Compra el producto. Y órgano se encarga de todo. De cobrar y de entregárselo hasta la puerta de tu casa. Hasta la puerta de su casa, ahí es cuando tú te ganas el 50%. Mira, sin andar llevando ni trayendo, ¿verdad? Ahora, si a ti te lo compran directamente, tú te puedes ganar desde un 80% hasta un 100% de ganancia. Ejemplo, si tú vives en Estados Unidos, una caja de café negro te sale a ti en 22 dólares. Y te la compran de 38 a 45 dólares. O sea, realmente hay un muy buen margen de ganancia. Lo interesante de esto es que tú puedes ponerle el precio, ¿sale? Ahora, si te lo compran por sobre o preparado, tengo muchas personas, muchísimas personas que se están ganando hasta el 300% de ganancia porque lo venden preparado. Se lo venden listo, puesto al cliente. ¿Y qué crees? Los clientes súper contentos, ¿verdad? Entonces, la primera manera de cómo tú vas a ganar dinero es a través de la venta. Imagínate ganarte en una semana, sin que tengas que dejar de hacer tus actividades cotidianas, que te ganaras 300 dólares o 600 dólares extras. Estamos hablando que si te ganaras 300 dólares a la semana extras, por cuatro semanas que tiene un mes, son 1,200 dólares. Ahora, yo te pregunto, ¿1,200 dólares extras apoyaría tu economía familiar? Por supuesto que sí, ¿verdad? Por eso es que te digo que tenemos muchos socios contentos con la primera forma de ganar dinero. De hecho, aquí en la primera forma, tú puedes ganar muchísimo, muchísimo dinero. Pero la gran mayor, pero el mejor, la mejor ganancia es en las siguientes maneras de cómo vas a ganar dinero. La segunda manera se llaman bonos de inicio rápido. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, cada vez que tú traes a un nuevo socio a tu equipo, digamos que tú traes a tu primo Saúl, si Saúl se inscribe adquiriendo alguno de los tres paquetes de negocio, tenemos el paquete simplicidad, el paquete ventaja o el paquete ilimitado. Bueno, si Saúl se inscribe con el paquete ilimitado, a ti la compañía te va a pagar 150 dólares si Saúl vive en Estados Unidos o 2,850 pesos si Saúl vive en Puebla, por ejemplo, en México. Ahora, si tú inscribes a una persona con el paquete ventaja, te van a pagar 80 dólares o 1,520 pesos. Y si la persona se inscribió con el paquete que le llamo de consumidor, el paquete simplicidad, porque trae menos productos, bueno, la compañía te va a pagar 50 dólares o 950 pesos. Esa es la segunda manera. Cada vez que tú traes a un nuevo socio, la compañía te va a recompensar por haber traído un nuevo cliente a tu equipo. ¿Sale? Entonces, esta es la segunda manera. Tenemos el bono número 3. Mira, en el bono número 3, tú puedes ganar dinero cada ocho días sin necesidad de estar metiendo gente. Sin necesidad de eso. Te explico cómo funciona. Para que eso suceda, lo que tienes que hacer es, primero que nada, ocupar tu lugar, ¿verdad? La persona que te invitó viene arriba de ti y arriba de ti venimos más personas. Ahora, ¿qué es lo que pasa una vez que tú ocupas tu lugar? Bueno, las personas que vienen arriba, cuando inscriban a un nuevo socio, lo van a meter debajo de ti, ya sea del lado izquierdo o del lado derecho. Y cada vez que entra una persona, aunque tú no la hayas inscrito, aunque tú no la conozcas, cada vez que entra una persona con alguno de los paquetes que te mencioné, te van a dar puntos y esos puntos se convierten en dinero. Ok. Ahora, algo bien interesante. Hay compañías que los puntos se convierten en producto. Te dan producto. Ahora yo te pregunto a ti, amigo o amiga, ¿qué prefieres? ¿Que esos puntos te den producto o mejor que te den dinero de una vez? Pues dinero, ¿verdad? Ahora, lo interesante de esto es lo simple de esto. Una vez que tú entras, el siguiente paso es traer a tus dos personas. Colocas a Pedro, a tu primero del lado izquierdo y a tu segunda persona de tu lado derecho. O viceversa, colocas a tu primera persona de tu lado derecho y la segunda de tu lado izquierdo. Ahora, una vez que tú ya hiciste eso, el siguiente trabajo es duplicar con ellos, hacer lo mismo que hiciste tú. O sea, que ellos traigan a sus personales. Ahora, mira lo interesante y quiero que te enfoques en la figura del lado derecho donde dice mes y miembros para que te des cuenta de dos principios que van a entrar en el sistema. En el sistema, algo que en un trabajo no se tiene y en un empleo o en un negocio tradicional tampoco se tiene. ¿De qué estoy hablando? De la duplicación y del apalancamiento. Duplicación es dos, que traña dos, que traña dos y vas a ver cómo se va a crecer aquí en el ejemplo que te voy a mostrar. La duplicación es hacer un trabajo con menor esfuerzo, pero tener mayor resultado. Ahora te explico. Entonces tú ya entraste, este eres tú, el primer mes trajiste a tus dos socios, ¿verdad? En el segundo mes, si esos dos socios, cada quien trae a sus dos, en el segundo mes ya tienes cuatro personas nuevas. Cuatro que trae dos, en el tercer mes ya tienes ocho. Ocho que trae dos, en el cuarto mes tienes dieciséis personas. Dieciséis que trae dos, en el quinto mes ya tienes treinta y dos personas. Ahora imagínate, después de doce meses tendrías cuatro mil noventa y seis personas. Ahora, ¿con cuántas personas iniciaste tú? Con dos. Por eso se llama el poder del equipo doble. Ahora mira, vamos a hacer los números. Imagínate, si cuatro mil noventa y seis personas solamente compraran, solo fueran clientes, solo fueran consumidores. Si esos cuatro mil noventa y seis personas compraran cincuenta puntos, que equivale a tres cajitas al mes, sería un volumen de doscientos cuatro, doscientos cuatro mil ochocientos puntos. Y a ti te pueden pagar el veinte por ciento, el diez por ciento o el quince por ciento de ese volumen. Ok, ahora te explico cómo se gana el dinero en el bono número tres. Bueno, para empezar a ganar dinero, lo primero que tienes que hacer es inscribir a dos personas, colocar a tu primera persona del lado derecho y tu segunda persona del lado izquierdo. Ya con esas dos personas vas a empezar a ganar de estos bonos, ¿verdad? Ahora, un un dato interesante, mira, te dije que cada vez que alguien entraba debajo de ti, aunque tú no lo hayas metido, digamos que este eres tú, la persona que te invitó viene arriba de ti, pero arriba de ti venimos más personas. Entonces, si tú ya entraste y digamos que Cristina o que José o que Isabel inscribe a alguien, lo va a meter debajo de ti y cada vez que entra una persona, escucha bien, nos dan puntos. Entonces, esos puntos te tocan a ti y esos puntos se van hacia arriba. Entonces, si esta Eva mete a alguien debajo de Lupita, aquí en la derecha, le van a dar puntos a Lupita y también te dan puntos a ti. Entonces, me vas siguiendo, o sea, que cada vez que entra alguien debajo de ti, lo conozcas o no la conozcas, como quiera, a ti te van a tocar los puntos porque siempre se van para arriba. Ahora, los puntos, ¿cómo se convierten los puntos en dinero? Bueno, cada vez que tú tienes 150 puntos en ambos lados, se convierte, se llama algo ciclo. Entonces, repito, cada vez que tú tienes 150 puntos en ambos lados, se genera un ciclo. Si tuvieras 300 puntos en el lado izquierdo y 300 en el lado derecho, tendrías dos ciclos. Si tuvieras 450 del lado izquierdo y 450 del lado derecho, serían tres ciclos. Repito, cada 150 es un ciclo, ¿verdad? Ahora, si tú adquieres el paquete de negocios que se llama Simplicidad, cada ciclo te lo pagan a 15 dólares y por semana vas a poder ganar hasta 500 dólares. ¿Ok? ¿Qué pasa si tú adquieres el paquete de negocios que se llama Ventaja? Bueno, por cada ciclo te lo pagan a 22.50 y el trabajo, si te das cuenta, va a ser el mismo. Lo que va a ser la diferencia es la inversión inicial, ¿verdad? Ahora, tú vas a poder iniciar como sea más conveniente para ti, pero lo que yo estoy haciendo es darte de la información para que una vez que tú tengas la información, tú decidas qué es más conveniente para ti, ¿sale? Ahora, si tú entraste con el paquete Ventaja, cada ciclo te lo van a pagar a 22.50, pero ahí sí puedes llegar a ganar hasta 1.500 dólares por semana. Hasta 1.500. En cambio, como simplicidad, solo hasta 500 dólares por semana. Ahora, si tú adquieres el paquete de negocio que se llama El Limitado, ahí cada ciclo te lo van a pagar a 30 dólares. Y hasta semana puedes llegar a ganar hasta 2.500 dólares por semana. Esto es algo sorprendente, damas y caballeros. ¿Por qué? Porque tú entras y tú vas a inscribir a las personas que tú vas a ir colocando del lado derecho o del lado izquierdo. Oiga, señor Jacob, solamente tengo que inscribir a dos. No, tú puedes inscribir a todas las personas que tú quieras y conforme tengas un nuevo socio, tú lo vas a colocar donde sea más conveniente para ti, ya sea del lado izquierdo o del lado derecho. ¿Por qué? Porque van a ir entrando personas y tú vas acumulando puntos. Entonces, digamos que si en tu pierna derecha tienes 2.000 puntos y en tu pierna izquierda tienes 50, entonces tienes un nuevo socio, ¿de qué lado lo meterías? Pues exactamente, lo metes del lado izquierdo, le dan puntos a tu socio y te dan puntos a ti. Y por ejemplo, si entra un paquete, escucha bien esto, si tú inscribiste a tu nuevo socio con el paquete ilimitado, te van a dar 850 puntos más 150 dólares. Ahora, si son 850 puntos y tú tenías 50 puntos aquí, ya tienes 900 puntos. Imagínate, aquí tendrías 2.000 puntos, entonces ya tienes 900 puntos que representan 6 ciclos, 6 ciclos. Entonces, si tú entraste con el paquete de simpleidad, te pagan acá a 15 dólares cada ciclo, por 6, ¿cuánto sería? Si tú entraste con el paquete de ventaja, te lo van a pagar a 22.50, por 6, ¿cuánto es? Y si entras con el paquete ilimitado, te lo pagan a 30, por 6, serían 180. Si tú entraste con el paquete de simplicidad, serían 90. Entonces, por eso yo te explico de esta manera, porque me ha tocado que a veces me dicen algún socio, ya tiene a un nuevo socio, y ese nuevo socio me dice, oiga, pero es que yo no sabía lo que me estaba platicando. Entonces, por eso te estoy dando esta información, para que tú tengas la información, y una vez que tú ya tienes la información, decidas qué es más conveniente para ti. Si invertir en el paquete de simplicidad, invertir en el paquete de negocios ventaja, o en el paquete ilimitado, ¿verdad? Entonces, aquí uno va a ganar dinero cada 8 días. Los ciclos, digo, los puntos se van a empezar a acumular el día lunes, y el día domingo se hace el corte. Y dependiendo del número de ciclos que tengas, pues es lo que ganaste esa semana, ¿sale? Y luego aquí comienzan los cheques mensuales. El bono, el bono número 4 es el bono residual. Aquí todas las personas que tú inscribes, o de tu lado derecho, o de tu lado izquierdo, a final de mes van a ser tu primer nivel. ¿Ok? Repito, uno inscribe, tú vas a inscribir a tus nuevos socios, o de tu lado derecho, en el binario, o de tu lado izquierdo, donde sea más conveniente para ti, ¿verdad? Bueno, a final de mes, todos tus directos van a ser tu primer nivel. Entonces, en el bono número 4 es el bono de residual. En el bono número 4, todos tus directos van a ser tu primer nivel. Ahora, los directos de tus socios te caen en tu segundo nivel. Cuando ellos se inscriben, te caen en tu tercer nivel. Entonces, en el bono número 4, te van a pagar, este eres tú, te van a pagar hasta 9 niveles en profundidad. Cada vez que ellos ordenen, te vuelven a pagar. Si vuelven a ordenar, te vuelven a pagar. Si vuelven a ordenar, te vuelven a pagar. ¿Y cuántas veces se inscribiste a tus directos? Una sola vez. Entonces, el ingreso residual es hacer el trabajo una vez bien hecho y generar comisiones mes tras mes tras mes, año tras año tras año. El ingreso residual es como un artista o un escritor. Cuando el escritor publica un libro, cada vez que alguien compra ese libro, le pagan regalías. Vuelven a comprar el libro, le vuelven a pagar regalías, ¿verdad? Bueno, aquí es lo mismo. Tú inscribes a las personas una sola vez. Cada vez que ellos compran, te pagan el 5% si son tus directos. Pero te van a pagar el 4% de tu segundo nivel, más el 4% de tu tercer nivel, más el 3% de las personas que están en tu cuarto nivel. Entonces, es algo espectacular. ¿Por qué? Porque es café. El café se acaba. ¿Y qué pasa cuando se acaba el café? Pues la gente, volvemos a comprar. Y a ti te vuelven a pagar, ¿verdad? Entonces, ese es el bono número 4. El bono número 5 es un bono diseñado para ayudar a nuestros socios. Ese es un bono que nos paga la compañía para ayudar a ganar a los socios el bono número 4. Quiere decir que este eres tú. Si tú le ayudas a tus socios directos a ganar residual, pues tus socios van a estar contentos. Y tú también. ¿Por qué? Porque te pagan un porcentaje adicional, ¿verdad? Luego tenemos el bono de generación, el bono de liderazgo. Este consiste en ayudar a las personas a que alcancen una posición platino, platino elite, zafiro, rubí, esmeraldo, diamante. Ese es un bono que te van a pagar un porcentaje adicional, ¿verdad? Ahora, tenemos el bono trimestral, que es el bono global. Cuando tú llegas a la posición de rubí, cuando tú facturas tú junto con todo tu equipo 40 mil dólares al mes, ya ganas el bono global. Quiere decir que cada tres meses te van a dar un cheque adicional. Digamos que tú ya eres rubí, entonces te van a pagar. Digamos que ahorita estamos en el mes de febrero. Tú ya eres rubí. X porcentaje te van a apartar del mes de febrero, marzo y en abril. Y en abril te pagan otro cheque. Por eso es el bono trimestral, ¿verdad? Y luego tenemos el bono de estilo de vida. Cuando tú ya eres zafiro, escúchame, cuando tú eres zafiro y eres Starachiver, Organo te deposita cada mes, cada día 21. Por cierto, hoy hice mi transferencia a mi cuenta de banco porque me llevó el cheque mensual, ¿verdad? Entonces, cada día 21, 450 dólares extra. ¿Por qué? Porque tú ya eres zafiro. Cuando tú ya eres zafiro, ya calificas para el bono de estilo de vida. 450 dólares mes tras mes tras mes. Ahora, quieres llegar a rubí, entonces desarrollas tres personas que sean zafiro y entonces te aumentan a 650 dólares. Cada mes te aumentan 650 dólares. Cuando eres en el alba, te aumentan 850. Cuando eres diamante, 1200. Mes tras mes tras mes. Diamante azul, 1500 dólares. Y esto es extra, damas y caballeros. Eso es algo espectacular, ¿verdad? Entonces, esas son las ocho maneras de cómo puedes generar ingresos. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, ¿cómo comenzar? Adquirir tu membresía. Eso es el primer paso. Adquirir tu membresía que tiene un costo de 50 dólares si vives aquí en Estados Unidos o de 850 pesos si vives en México. Pero ahorita tenemos una promoción. Hoy estamos a 22 de febrero del 2024. Y si tú vives en México, tenemos una promoción porque la membresía tiene un costo de solo 385 pesos. Ahora, ¿esa membresía qué te incluye? Bueno, te va a incluir tus dos páginas de internet, tu tienda virtual y tu tienda virtual, ¿verdad? No tienes que pagar esa mensualidad de las páginas mensualmente. No, 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 no. Esa membresía es por un año y te incluyen tus dos páginas, ¿verdad? Y ya también te da el acceso a compras a precio de distribuidor, o sea, a precio de mayoría, ¿verdad? Eso es lo primero que hay que hacer, agarrar tu membresía. El siguiente paso es seleccionar tu paquete. Hay tres paquetes de negocio. Y bueno, te explico. El paquete Simplicidad tiene un costo de 570 pesos. Si vives en Estados Unidos, tiene un costo de 300 dólares. Ahora, este paquete te va a dar el porcentaje de ganancia del 10% en el bono número 3. En el bono número 3 es donde hablamos de los ciclos, ¿verdad? Entonces, la persona que entra con el paquete Simplicidad va a ganar el 10% en el binario, lo que quiere decir que puede ganar hasta 500 dólares por semana del binario, ¿eh? No del residual, no de las ventas, ni de las personas nuevas que tú traes a tu negocio, no. Ese es del bono del binario. Ahora, si te interesa ganar mejor, bueno, tenemos el paquete Ventaja. Tiene un costo de 9500 pesos o de 500 dólares si vives aquí en Estados Unidos. Pero este paquete te posiciona al 15% en el binario, donde puedes llegar a ganar hasta 1500 dólares por semana, ¿ok? Y tenemos el paquete empresarial, el paquete estrella, que te posiciona al 20% en el binario, donde puedes llegar a ganar hasta 2500 dólares por semana, ¿verdad? Este paquete tiene un costo de 24,700 pesos o de 1300 dólares si vives aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Ahora, lo interesante de esto, amigo o amiga, es que no tienes que estar invirtiendo las cantidades de los paquetes que te mencioné. Si hay un requisito de consumo mensual, si tú entraste con el paquete ilimitado o el paquete Ventaja, la compañía, lo único que te pide de consumo mensual, es equivalente a 100 puntos, que quiere decir 5 cajitas de producto, ¿verdad? O sea, si entraste con el paquete chiquito, bueno, el requisito de consumo mensual son 50 puntos que representan 3 cajitas de café cada mes, ¿verdad? O sea, realmente es algo espectacular, porque es como que el ingreso, la compra mensual es como una renta mensual en tu negocio. ¿Cuánto tendrías que invertir mensualmente solamente para pagar el local del negocio que tienes? ¿Cuánto inviertes mensualmente solamente para pagar la renta del local? Estoy seguro que mucho más, mucho más de 100 dólares, ¿verdad? Entonces, realmente, haz de cuenta que la inversión mensual, del consumo mensual, el requisito de consumo mensual, no se compara, ¿verdad? Pero con ese requisito, tú puedes empezar a generar todo lo que te acabo de explicar si desarrollas el negocio paso a paso, ¿verdad? Ahora, lo interesante de esto es que no importa si no sepas. ¿Por qué? Porque la persona que te invitó, junto con un servidor, tenemos un sistema donde te vamos a enseñar paso a paso qué hacer para tú tener los resultados, incluso aunque seas nuevecito. Lo único que se va a requerir es que seas una persona con disposición, que te pongas en modo estudiante y hagamos un plan de trabajo y tomemos acción en ese plan de trabajo para empezar a tener los resultados, ¿verdad? Eso sí es bien importante. Si es una persona que quiere generar ingresos extra, como eres una persona que está cansada, está cansada, está cansado y quiere tener mejores resultados, diferentes resultados, entonces esta oportunidad es para ti, ¿verdad? Así que amigo o amiga, pues esa es la presentación que te quiso compartir la persona que te invitó y que con mucho gusto yo te la doy. Lo que yo te invito es a que si te gustó la presentación, si te hizo sentido, tomes la oportunidad, te inscribas hoy. ¿Por qué? Porque si tú te inscribes el día de hoy, las personas que entran mañana, el fin de semana, el próximo lunes, debajo de quién crees que van a caer. Por supuesto, debajo de ti. Entonces, por eso te invito a que te posiciones lo más antes posible. ¿Por qué? Porque la gente está entrando. Entonces, si tú entras primero, las personas que entren van a caer debajo de quién? Debajo de ti, ¿verdad? Ahora imagínate, tú te inscribes y de repente entra un líder que va a inscribir a 20 o 30 personas. ¿Qué prefieres? Entrar tú primero y esas 30 personas caigan debajo de ti o mejor esperarte, analizarlo y tú entrar después de esas 30 personas. Entonces, yo entiendo, a veces cuando ve una información nueva quiere analizarlo, quiere estudiarlo, pero si te gustó, usa tu sentido común y aprovecha la oportunidad. Hazle caso a tu intuición, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto es algo espectacular, damas y caballeros. Es algo que vengo haciendo desde hace muchos años y he conocido muchísimas personas con resultados espectaculares y no tenían idea de lo que era el mercado en red y gracias a seguir el sistema, gracias a seguir a tomar acción en ese plan que diseñaron, empezaron a tener resultados diferentes, ¿verdad? Entonces, ese es mi consejo, que te posicionen lo más pronto el día de hoy, ¿verdad? Ahora, ya para terminar, déjale saber a la persona qué tipo de persona tú eres. Hay tres números de persona. Entonces, déjale saber a la persona que te invitó qué tipo, qué número de persona tú eres. La persona número uno es aquella persona que le interesa probar los productos. O sea, le interesa probar los productos, bueno, cómprale una o dos cajas de café a la persona que te invitó. Persona número uno, solo le interesa probar los productos. Entonces, cómprale una o dos cajas de café o las que tú quieras, ¿verdad? Persona número dos es aquella persona que quiere agarrar su producto gratis y comercializando el café, de ahí va a salir su producto gratis, ¿verdad? Entonces, agarra tu membresía, hagan un plan de trabajo con la persona que te invitó y él te va a enseñar cómo tú puedes agarrar tu producto gratis, ¿verdad? Y persona número tres es aquella persona que sí se ve haciendo este negocio, adquiere tu paquete, el que sea más conveniente para ti, pero que sí se vio haciendo ese negocio, ¿verdad? Entonces, esa es la persona número tres, una persona que quiere emprender, que le gusta el negocio o que quiere ayudar a más personas y este puede ser un vehículo que te permita impactar de manera positiva a muchas más personas. ¿Sale, amigos? Así que, eso es todo de mi parte, amigos. Muchas felicidades por haberse conectado. Déjale saber a la persona rápidamente qué número de persona tú eres para que tomes ventaja y aproveches esa oportunidad que te están dando. ¿Sale? Eso es todo de mi parte, su amigo y servidor Jacob Camacho desde la ciudad de Dallas, Texas. Nos vemos en el próximo video.